¿Qué tecnologías disruptivas aporta una empresa como Escribano? Bueno, como ya hemos hablado en otras ocasiones, Escribano sigue apostando por todo lo que tiene que ver con las tecnologías del guiado, un guiado inteligente de las municiones y cada vez más la capacidad de ir implementando inteligencia artificial a los productos que fabricamos y que diseñamos y que creemos que además es el futuro de la defensa y de este tipo de armas o este tipo de elementos que tengan la precisión requerida. ¿Y qué lecciones habéis aprendido después de toda vuestra trayectoria? Creo que Escribano aprendió una lección importante hace unos años en plena pandemia cuando por componentes muy pequeños del tamaño de una moneda de 5 céntimos no se podían construir equipos que eran muy necesarios en esa época y entonces creo que de ahí sacamos una muy buena lección. Se tarda muy poco tiempo en dejar de tener una capacidad y posiblemente luego es casi imposible volverla a recuperar. Por eso nosotros estamos 100% convencidos que fabricar dentro de España algo tan sumamente importante como es el material de defensa que se pueda construir prácticamente en el 100% o en su totalidad es vital para preservar una capacidad que además es tan estratégica como nuestras propias fuerzas armadas. O sea, las fuerzas armadas son el reflejo de una industria que le proporciona el mejor material posible. ¿Y retos de cara al futuro? Bueno, pues los retos de cara al futuro sin duda creo que la gran apuesta que está haciendo nuestro país en incrementar este presupuesto de defensa quizá el mayor reto es estar a la altura de lo que se nos espera aportando los mejores productos que se puedan desarrollar en plazo, forma y calidad y quizá también el futuro pasa por abrir la mente y colaborar más entre todas las empresas esa colaboración entre empresas, colaboración público-privada también, que también tiene que existir, ¿no? Y además creo que es el mejor momento para hacerlo, ¿no? Puesto que yo llevo más de 25 años trabajando en este sector y empecé desde muy, muy, muy abajo en el sector y creo que posiblemente este sea el mejor momento de la historia del sector defensa en nuestro país, ¿no? Porque hay una conciencia, porque se está mentalizado de que esto es el futuro y que aquí se generan buenas oportunidades se generan oportunidades para los jóvenes, se atrae el talento, se genera trabajo, se genera un índice de laboral elevado donde hay muchas posibilidades y donde se están sacando muchos proyectos muy buenos y muy interesantes para el futuro ¿Tiene en mente alguna colaboración? Bueno, pues actualmente estamos en dos de los proyectos más importantes, ¿no? Uno, sin duda, es el VCR 8x8, que nosotros formamos parte de la empresa TES, que sin duda, pues volverá a tener nuevos contratos y nuevos proyectos en marcha, también formamos parte de SMS, que es el otro consorcio que hemos hecho entre cuatro empresas para seguir adelante con la parte de los sistemas avanzados de armas y, bueno, pues sí, hay algunas oportunidades más que se están hablando y que se están cociendo, ¿no? Bueno, ahora mismo, en estos momentos y que los próximos meses saldrán a la luz ¡Gracias! ¡Gracias!